En esta tarde cantamos, Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, amelo con todo su corazón en esta tarde Vamos, sándale palmas, alguien dice amén en esta tarde Gracias, gracias al Señor Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey, no hay otro como Él Todo el día al avanza yo le canto, aleluya, Él es mi Rey Él es mi Rey, por cuanto yo le amo, Él es mi Rey, no hay otro como Él Todo el día al avanza yo le canto, aleluya, Él es mi Rey Ámalo con todo tu corazón, mi hermana señorita, joven, amale Señor Ámalo, ámalo, ámalo Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz Por tu gracia, por tu gracia, por tu gracia, Señor soy feliz Solo Jesús Solo Jesús tiene poder 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 Tiene poder para sanar, tiene poder para perdonar Solo Jesús tiene poder Tiene poder para salvar, tiene poder para ayudar Tiene poder para perdonar, solo Jesús tiene poder Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más de su presencia Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Cristo Yo quiero más de su poder Yo quiero más y más de Él Yo quiero más y más de Él En esta fiesta Cristo está 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 Este gozo que siento yo El mundo no me lo dio El gozo que siento yo El mundo no me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Pero Cristo sí me lo dio Señor, Señor Señor, Señor Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes Palabra de vida externa Señor, Señor Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes Palabra de vida externa Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo? Si no fuera por el Señor ¿Qué haría yo? Él es mi Salvador Envía tu poder Envía tu Poder Envía tu Poder Envía tu poder, Señor Envía tu poder, envía tu poder Envía tu poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder Queremos más poder, Señor Queremos más poder, queremos más poder Espíritu Santo Ayúdame, ayúdame Espíritu Santo Lléname, lléname Lléname, lléname Y en su nombre hay poder Se mueve la mano de Dios Es su palabra viva, se mueve la mano de Dios Es su palabra viva, si todo es posible Si puedes creer, si todo es posible Si puedes creer, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve Se mueve, se mueve, se mueve con poder Si todo es posible Si todo es posible, si puedes creer Así, así, así Así, así, así Así se alaba a Dios Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve Se mueve con poder Se mueve, se mueve, se mueve con poder Poder, poder, poder del Espíritu Santo Ay poder, poder, poder del Espíritu Santo Ay poder, ay poder, ay poder Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Y dale la libertad 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 Solo deja que te toque Deja que te toque Ahí donde estás en esta tarde Ahí está la presencia del Padre Ahí está la presencia de Dios Solo dile Señor Quiero sentirte Amén Y daleyeah Amén 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 Amén